Muy buena tarde, te saludo a tu amigo servidor, Fernando Trinidad, desde la señora Elmizantla. Hoy te presentamos una iniciativa del contador Roberto Ulises Berradas y el profesor Víctor Marcos, personas que están interesadas en compartir el conocimiento y sobre todo, traer una oportunidad de crecimiento para los pequeños comercios en esta zona, quienes están interesados a acceder a proyectos pymes y de desarrollo para sus comercios y locales. Vamos a escuchar la entrevista con el gestor que viene desde la Ciudad de México a ofrecerles este taller para que todos puedan acceder a mejores oportunidades de desarrollo en sus respectivas áreas de comercio. Básicamente es rescatar las actividades productivas que tienen los habitantes y la comunidad aquí en Elmizantla y convertirla en un proyecto, con la finalidad de que este proyecto pueda ser logrado como una gestión, es decir, que puedan ser apoyados por alguna institución. A partir de mañana a las 5.30, todas aquellas personas que sean interesadas en tener una actividad productiva, es decir, aquello que les va a dar una fuente de ingreso a sus bolsillos. Como lo escuchaste, este taller estará esta tarde y el día de mañana a partir de las 4.30 de la tarde, aquí las puertas estarán abiertas en lo que es la calle Pino Suárez, casi esquina con reforma. Una referencia van a ser que van a poder encontrar esta lona que se encuentra a mis espaldas y sobre todo podrán ver resultados de proyectos productivos y ser acreedores posiblemente a establecerse comercialmente si están interesados en desarrollar y sobre todo en registrar sus marcas comerciales. Una oportunidad única porque en estos tiempos quien registra su marca tiene mejores oportunidades en una competencia mercantil. Reportó desde Elmizantla, Fernando Trinidad, para Abacom. Muy buena tarde a todos.